Hola chicos, somos el grupo de los espaciales y os vamos a cantar el villancico Ven al Callas Pace y a de paso desearos una feliz navidad y un año 2017 lleno de alegría, paz y felicidad. Si te enseñaremos todo lo que sea fe, ven a visitarnos, somos sus amigos y también queremos escuchar con Señor. Y según pasan los días, nos díganos con proyectos, ven a la carta que se incógnita de esto. Ven al Callas Pace, ven al Callas Pace y te enseñaremos todo lo que sea fe, ven a visitarnos, somos sus amigos y también queremos escuchar con Señor. Y después de tantos muertos retimos, reconfesamos, dieron una medalla y salimos de la fe, ven al Callas Pace, ven al Callas Pace y te enseñaremos todo lo que sea fe, ven a visitarnos, somos sus amigos y también queremos escuchar con Señor. Gracias. 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 Gracias.